muy buenas a todos compañeros bienvenidos a este fantástico warhammer 3 vamos con una batalla rápida de las de ahora ahora la batalla rápida son modo dominación que vamos a hacer si es lo que hay es lo que hay me ha topado ya con un fallo no sé si os ha pasado a vosotros ostia por el momento ha salido el símbolo del imperio se habéis dado cuenta a ver me voy a poner a corne tío ostia siempre se ponen las cosas me he contado antes con un bug en el que no había límite de invocar en plan me he puesto dos unidades de caballería y haber invocado como cinco a lo largo de la batalla y creo que rival también porque no veas la que hemos liado ahí a ver vamos a ver como señor hay que meter a nuestro señor escarzo no tenemos otra vamos a dejar de las potenciaciones el disparo ese de llamas que tira lanza llamas muerte furiosa hay que dejárselo la maldición que da este descontrol no sé yo hasta qué punto es necesaria se lo voy a quitar dejamos la masacre y aniquilación vale y ya está 3200 puntos de tío nada vale vamos a meter dos unidades de alabardas para que vayan a acompañar y me da para tres perfecto perfecto podemos subir el blanco 16 mierda bueno subimos las alabardas vale vamos aquí tenemos aquí un segador que como es aquí por cierto qué mapa es límite de unidad fondo de dominio no 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 se puede aquí cambiar ni hacer nada vale ay como me están calentando ejército de refuerzo el aplastador de armas mola porque dispara proyectil de lejos voy a ponerlo vamos a necesitar a ver esta caballería va escudada pero flipa de lo cara que es me voy a meter dos unidades de estas tenemos ahora mismo que meter infanterías para poder cubrirnos yo creo que vaya bien si vemos que arriba se saca mucho proyectil estaría guay ponerse los nuevos mastines y yo creo que paso de ponerme más de eso tenemos me voy a meter una de minotauros contra grandes y otro mastines ahí está todo el mundo se está poniendo reinos ogros están rindiendo muy bien igual debería haberme puesto más a la barrera pero bueno vale vamos a ver este mapa que tiene tenemos que decirse aquí decís allí vale capturar las zonas cada uno tiene una se va a liar parte en el centro eso va a ser la puta hostia obviamente tengo que capturar aquí pero lo más importante viene allí así que vamos a intentar hacerlo anda que mapa más chuli a ver que me sitúe yo este y este vale por aquí no se puede bajar no pues por cierto estoy bien grabando esto es en un grupo este hombre y esto es en el otro hay que ir cagando este espalante vale aquí te da eh aquí te da no sé hay que se va a liar ahí está vamos y esto para ser más precisos que se pongan aquí se pongan aquí se pongan aquí se pongan aquí vale el tema invocaciones que se consiguen desde aquí me puedo ir sacando yo unos perros aquí se ocultan lo que pasa es que no que vienen catapultas ojo como dispara eso como ha tratado con los series y no no hay que lo Vamos para allá, los perritos están aquí. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde ha tirado el fuego? ¿Tengo más tienes? ¡Claro que sí! Me genera. Por aquí vamos bien. Por aquí nos colamos bien. Estos que van a apagar. A ver. Ven de para acá. Ven de ese cabrón. No. 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 Ahí lo tenemos, tenemos que seguir invocando, estos quedan aquí, necesitamos chicha, vamos. Más tines para allá, eso os puede dar un problema, pero bueno, vamos para acá, ahora mismo tenemos la batalla aquí. No, 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 no. Sí, entonces. Hostia. Hostia. Minotauros no nos han dado manos. ibilidad de ir a a ACADER. ¿D местose. ¡No! ¡God wills it! ¡No permiten a change! ¡Destruy them! ¡Fuers of chaos! ¡Fuers of chaos! ¡No! 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 Por aquí bien diría yo, vale. Vamos a movernos por aquí, Minotauros, venga, yo estoy por sacarme ahora a este hombre y ponerlo aquí, que dispare. I'm battle, with relish, visit distraction, army of the dark gods, glorious blood. ¡Suscríbete! 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 Vale, yo creo que ahí está bien. Estos están viniendo aquí. Este hombre tiene que venir aquí. Minotauros, estos que luchan ahí. Necesitamos más invocaciones. Con infanterías. Minotauros. Ya ganamos. ¡Ya ganamos! Vale. Y este que lo tenía que ir todo el rato controlando, ahí está. ¡Goooo! Bueno, la clave aquí ha sido el aguantar. La verdad que nos ha llevado un poquito quebradero de cabeza. Los ogros estos aguantan la hostia. Vamos aquí, repeticiones. Diversas batallas, tío. La clave ha sido el centro, ¿no? Controlar el centro y tener ahí velocidad. Está claro que han habido aquí las unidades estas de lanceros que no han hecho absolutamente nada. Todo lo único que hace de los ogros son los aporreadores estos y los que tiran los morteros. Pero vamos, que pegando hostias y tal, se lleva uno a la victoria. Como podéis observar aquí, todos los guerreros de Khorne y sus armas a dos manos. Su hacha en la mano derecha, escudo en la izquierda, escudo de plata. Ahí está. Vale, vale. Tranquilo. ¡Qué pedazo de bicho! Nos colamos entre los bosques. Junto con los alabarderos. Todo de modo supuesto. Y nada, pues ya lo habéis visto en realidad en batalla, ¿no? Aquí la clave estaba en controlar el centro. Que no se nos cuelen. Porque luego el otro punto de control que teníamos aquí más atrás... Era muy complicado de que el rival lo pueda capturar. Lo mismo para nuestra parte. Aquí los ostiones se pegan delante. Y lo raro ha sido que él no viniera más para adelante. Porque estaba muy avanzado y tenía más velocidad que yo. Pero se ha parado aquí, no sé. Yo creo que pretendía reventarme de lejos, a distancia. Fijaos aquí la catapulta. La catapulta yo creo que será más eficaz contra Infantería. Contra nuestro general. Si es verdad que me va a disparar bastante, pero bueno. Yo quería tirarle la llamarada. Ahí va. Buena llamarada aquí, que apenas se hace daño. Voy a ver a cargárselo sueltafuegos estos, que están disparando con cañonazos hasta... El infinito. Y bueno, pues no. Pues yo me he puesto aquí a moverme así de un lado a otro. Como solemos hacer en otras muchas batallas, para que no me den. Y nada, ganando tiempo hasta que llegue mi infantería, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Necesito vuestro señor! ¡Madre mía! ¡Qué dicho! Mientras disparan al general, no disparan al resto. Pues nada, yo que sé. No creo que... Es que... A ver... Por aquí nos hemos tratado de colar con los perros. Bueno, de hecho, nos hemos logrado colar. Intentábamos también cazar aquí un poco, para molestar. Parece ser que esta unidad aguanta muchísimo. No tenía pinta de que me lo fuera a comer sola con los perros. Pero bueno. Luego, sin más, si llega una carga por detrás. Mejor será que salgamos por patas. Correr. Se nos comen. Pero bueno. Ya no nos disparan, tal. Nos volamos. Vamos aquí también. Cuerpo a cuerpo. Aquí tiro una llamarada que se pierde en el... En el suelo, ¿no? Ahí había como un fallo, pero bueno. Ya llega el resto de infanterías, tal. Yo que sé, chicos. Bueno, posicionamiento realmente por el rival. Pero... Le ha faltado un poco de agresividad. Muy chula la batalla. Como ya lo he conjugado, tampoco creo yo que sea necesario. Se alarga mucho. Estar aquí repitiendo. ¡Hostia! Mira que pedazo de reflejo, tío. Ahí en el agua. Como se está aquí invocando como locos. Bueno, compañeros. No sé. Yo es que... Me ha gustado más el otro tipo de batalla. Tío. La batalla rank de toda la vida. Pero bueno. No está mal este. Yo creo que todavía hay que pulir muchas cosas. Aquí... Volvíamos con otra buena carga por detrás. Y... He decidido tirársela a estos tíos que están disparando demasiado. Mordemos un poco. Al menos ya no nos disparan mientras. Aunque bueno. Algunos sí. Llega también por aquí la caballería. Vamos a verla, sí. Tío. 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 Qué guapa, tío. Está guapa, eh. Chulísima, tío. Pulverizamos aquí los perros estos. Los dientes de sable de los ogros. Brutal. Vale. Pues así nos quedamos. Espero que os haya molado la batallita. Rengida. Rengida. Entre comillas. Dios. Qué muy mola, tío. Jajaja. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.